Chico, la lluvia tenemos que refugiarnos en un lugar. Eh, espera, vamos a entrar a esta casa. Deberíamos entrar, bueno, no sé, ¿de quién es esa casa? No sé si vamos a entrar, la verdad. ¿Entremos? Espera, alguien nos está invitando, entremos. ¿Están seguros de que vamos a entrar? Sí, estoy seguro. Yo no creo, pero no me quiero que eso lo que... Ok, yo creo que debemos pedir ayuda de forma civilizada, ya corridos como locos, estamos a un techo, más seguro, es una tormenta eléctrica, pero, ok, creo que no debemos estar aquí. Yo voy a la puerta abierta. ¿Cómo vas a hacer mentira? Vas a llamar a la policía, eso me lo prometo. No, no creo. Está abierta, no es que va a pasar nada. No sé nada. Hola. 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 Shhh. ¿Quién tocó el timbre? Lo siento, soy yo, soy sin quebrar. Tengo muchos miedos, man, ¿qué hago? Sí, mamá. Vejamos si alguien responde. Buenas. ¿Hay alguien en casa? Voy a ir con un timbre, con un timbre, ¿verdad? Gente, esto es demasiado creepy. Demasiado. Ok, yo lo sigo, nadie se separe, por favor, nadie se separe. Ok, ok. ¿Cuándo está? ¿Quién nos abrió primero de todo? Buenas. Maldición. Ey, 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 ey. No, se abre la puerta, mano. ¿Qué hacemos? ¿No tenemos como salir? ¿Qué es eso? ¿Y eso qué es? Eh, no sé. Tampoco quiero tocarlo. Ya hemos tocado masiva esta casagina y no sabemos qué hacer aquí. Espera. Léelo, con mucho cuidado. Las personas que han interrumpido la tranquilidad de esta casa no tendrán escapatoria. Aquí vive un espíritu que se encarga de que los hijos no molesten. Y si estás leyendo esto, estás frito. Bueno, en verdad sí tienes chance de escapar. El espíritu dueño de la casa ha dejado pistas sobre diferentes personajes por toda el área. Su tarea es descifrar las pistas y descubrir qué personajes están detrás de ellas. Son cinco en total. Suerte. Carita de Wink. Ok. 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 Ya es suficiente. Ok. ¿Ya podemos irnos? Si no se abre. Había olvidado que no se abre. Me siento. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a buscar las figuras. Ok. Entonces, ¿por dónde empezamos? Esa puerta. Sí. Está pegamos. Ok. Vamos a ver. Bien. Acento. Ok. Sí. Esa puerta necesita el asunto. Para empezar a cerrar relativamente bien. Sí. Ok. Y las ventanas están cerradas. Es el momento. Escuchen. Concentra. Es el momento. De regresar. Ok. Bueno, tú no vas a seguir con esa tormenta que hay afuera. Y si tienes una idea para abrir esa puerta, te voy a ir. Sí, exacto. Empezando por ahí. Hay una ventana. Sí. Y como puedes ver, tienes barrotes. Está bloqueado. Ok. Así que. Continúo. A ver. ¿Por qué creen ustedes que puede hacer un barrotes? Ni idea. Ni siquiera sé que estamos buscando. Eh, ni, 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 ni. ¿Escuchan algo? ¿Qué significa? What the fuck? ¿Y eso? ¿Y pasos? ¿Y pasos? Oye. Esa vaina. ¿Dónde salió? Siempre mandó. Fue bien los muñecos. Mi abuela tenía varios muñecos y la verdad que ninguno me gustaba. No, en eso te acompaño. A mí no me da nada. Ok. Digo. Puede ser una pista. De la verdad me puse una. Bueno. Ok. Pero que puede ser una pista que... No sea eso. Ok. ¿Cuál se supone que era la primera pista? O algo así. Una música de circo. ¿Payasos? Por eso. Que la primera pista sea payaso de cine. Suena trillado, pero no puede ser. ¿Algún no es payaso del culto? De las películas de terror. Mmm... Pennywise. Oye, ¿y eso de dónde salió? ¿Eh? Al menos ya está realizado. ¿Quién? ¿Quién es Pennywise? Está representando cada parte de la película. Por lo menos, Pennywise. ¿Y la buena con el brazo a este pobre chico? Todo por un bote de papel. Y un globito. Ya llegamos acá arriba. ¿Qué te has escuchado? La regadera. Una regadera. Una regadera. Sea lo que sea que hay para allá, solamente uno puede entrar. Así que... Usted es el regadero. Usted es el regadero. ¿Es en serio? Sí. Buenas noches. Y déjale rápido porque voy a escapar de aquí. Qué bien. A ver... Estamos buscando algo... ¿Qué puede haber en un barco? ¿Vené? ¿De dónde... Seguimos los retras no? ¿Pero qué puede haber en un barco? ¿No? ¿Mmm? ¡Psycho! ¡Psycho! ¿Fue en un baño? ¿Quién hizo Psycho? El Hitchcock Si, el padre del Suspenso Alex Hitchcock Ah, aquí está El señor Hitchcock en persona Chicos, tenia razón Encontré a Alfred Hitchcock Ok, así fue entonces el segundo reto Así es Y que no se hizo la cosa toda Bueno, el más que todo se hizo famoso Por las diferentes técnicas Que caracterizan el Suspenso Hizo películas muy famosas Dos de ellas, las principales fueron Birds Y Psicosis Muy buenas por el cierto Y otro Funko por lo que veo Si, así que estamos seguros que estamos buscando Funkos Creo que esta casa nos quiere enseñar algo Ok chicos, ya conseguimos el segundo Ahora faltan tres Falta poco para poder salir de aquí Gracias, gracias, gracias Sí, ahora la pregunta es cuál es el siguiente prueba No sé, pero seguramente vamos a descubrirlo pronto Es lo que espero Ok, esa puerta estaba cerrada Hey, la puerta está abierta Exactamente Ok, eso... y escuchas el sonido, no? Sí Ok muchachos, quiero que podremos salir Aparece ¿Será que ya se murieron de las pruebas? Un cerrado Un cerrado Un cerrado No suele ser así de fácil, siempre Bueno, esta vez cada paso sea Ok 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 Ohhhh Dangit This match will get red hot Now go Construido Oh 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 Okay Wow ¡Los que ven! ¿Qué? ¿Lo derrotamos por fin? ¿Al fin? Mirá ¡Sí! Yo vi las peleas Ah, sí, no participaste, ¿no? El diablo de Koge Te dije que me sonaba familiar Te dije que no son muy familiares a ese sonido Y esta es una película muy reconocida Eso significa que solamente nos falta una figura ¿A dónde vamos ahora? Ok, ¿y cómo llegamos aquí? Sería bueno saber eso ¿Qué? Ok Esto parece un poco de basura Por aquí dice algo Ok, yo no veo nada A ver, aquí hay algo Ok Di mi nombre Betelgeuse Betelgeuse ¡Holi! ¡Wow! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Soy la personificación hecha mujer de Betelgeuse Y ustedes me dieron a mi casa Sin mi permiso Lo sentimos... Todo el mundo estaba bastante fuerte Lo mismo Pero... Las pruebas fueron tuyas, ¿verdad? Sí, fueron mías Así que como se metieron a mi casa, sin mi permiso Yo quise divertirme un poquito Así que... O sea, están cinco pruebas Y... Felicidades no murieron Esta vuelta Así que por eso Quiero darles unos regalos Que tengo aquí Un poquito más noceado No se muevan las oposiciones Hasta que te salgan de reír Vale Ok Es porque me estoy riendo Ya Chucurro Se va a poner Tú tenés nada backstay, yo No tenés nada No se va a poner Grupo Te van a ganar Estos Funkos Que son mi marca favorita De juguetes Este Funko De Beetlejuice Guía para ti Y... El Beetlejuice Normal Para ustedes dos Para que son familia Y... No tengo presupuesto para... Uno para cada una Muy bien Gracias Así que... Bueno... Eso es súper profesionalismo La verdad Nos ha encantado ¿A qué más queremos agradecer? Queremos agradecer a nuestros amigos de Dicoleto Por prestarnos esta fabulosa colección De terror De Funkos Eh... En serio, Carlos Ah bueno, si ya se iba a agarrar el... 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 Nos vamos a quedar con un par Para esta ocasión Y... Bueno, ¿Qué más nos queda? También por la... También queremos agradecer a nuestro amigo Luis Molinar De Kid Pity Por ayudarnos con este... ¿Cómo decirlo? Gran labor Súper... 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 Gracias Luis Vamos a darle una señal de vida Que a todos nuestros amigos Y... Sobre todo... Gracias Havana por venir a las puertas Y por invitarnos una vez más también Gracias a usted hermano Esta colaboración nos ha gustado mucho Que tiene súper buenas ideas la verdad Gracias La primera vez que hacemos esto Si... Un abrazo a usted por prestarse en verdad Si... Si... Así que chicos Espero que les haya gustado mucho Este especial de Halloween Nos vemos pronto En otro video de TOOPS Chao Siganme Que sigan Eh... A mí también perros No Aquí está Gracias por ver el video.